Bueno, hoy en la noche se ha decidido rescindir el contrato con la profesora Alberto Ilanes de común acuerdo. Lamento mucho como presidente llegar a esta situación. Habida cuenta de que con Alberto no solamente tenemos la relación laboral en la institución, sino más por el contrario, somos amigos de muchos años. Y bueno, a veces la fuerza e inescrupulidad de las redes sociales obligan a estas situaciones. Pero quiero destacar la caballerosidad y el desprendimiento del profesor Ilanes para tomar esta decisión. Gracias. Buenas noches. Primero agradecido al presidente, así es, amigo de muchos años, a su directorio, bueno, como acaba de explicar el presidente, hemos llegado a un acuerdo importante, una gran institución, de la cual me siento muy identificado por haber jugado en esta institución, haber salido campeón en esta institución como jugador y ahora haber dirigido a esta institución también, que tanto quiero. Quiero agradecer a toda la hinchada, a la hinchada que permanentemente pide resultados, eso es importante, sí, es un club que pide resultados, hay que darle resultados a este club. Nos vamos contentos, nos vamos invictos en el torneo, hemos jugado una serie de partidos, si no me equivoco, con 24 o 27 puntos acá en La Paz, no hemos perdido un solo punto, lo hemos ganado todo, los números son altísimos, de haber clasificado un torneo internacional, estando en séptimo lugar, hoy estamos ahí peleando en la punta, eso es lo que se merece este club, así que agradecido a mi presidente por el tiempo que hemos podido trabajar, también un poco corto, pero hemos jugado un partido con Boca Juniors, que ha sido el partido que hemos perdido, justamente el único partido que hemos perdido acá en La Paz, y entonces eso hace de que tengamos que dejar la institución con tranquilidad como corresponde, porque cuando uno se encariña con una institución ya de muchos años, mucho, no hay nada más que hablar. Gracias. Gracias muchachos.